muy buenas a todos bienvenidos otra vez a mi canal hoy continuamos con otro vídeo más para la lista de hagamos una API muy bien la anterior clase habíamos ya creado nuestras primeras peticiones y los primeros procedimientos CRUD de el modelo de datos de producto ahora lo que nos toca ver es cómo manejar las imágenes ya que hasta el momento hemos estado manejando las imágenes sólo por url pero lo ideal es que podamos subir nosotros nuestros propios archivos al servidor y desde ahí podamos empezar a llamar a las imágenes editarlas actualizarlas y demás perfecto para este paso tenemos que instalar ciertas dependencias que nos van a ayudar a trabajar precisamente con los archivos por lo cual abrimos una terminal y decimos en fm install y el primero que vamos a utilizar es el express file plot también tenemos que instalar el fc extra y el uuid y bueno que hacen estas dependencias el primero que es el file plot de express nos ayuda precisamente a subir archivos a nuestro servidor el fc extra nos ayuda a manejar estos archivos dentro del servidor para editarlos eliminarlas actualizarlas y demás y por último el uuid nos va a ayudar a generar nombres aleatorios extra decimales para darle nombre precisamente a los archivos cuando subamos al servidor ya que no es buena idea que se queden con el mismo nombre con el que han subido al servidor también aprovechando que ya estamos ahí y vamos a instalar sus tipados de datos recuerden que es con arroba types slash el nombre de él de la dependencia para que type script puede reconocerlo sin problema esperamos a que se instale y listo a continuación le decimos npm run dev para levantar nuestro servidor esperamos a que se transpile el código y listo genial bueno para empezar a manejar lo que viene siendo el file plot tenemos que pasarlo como si fuera un middleware a nuestro app precisamente en el archivo app.ts y decimos app use file upload y se lo pasamos con una función middleware y listo no tenemos que configurar nada más a continuación tenemos que irnos a la parte de controllers ya que este file upload trabaja sobre las peticiones y por qué necesitamos un file upload pues bueno cuando nosotros hacemos peticiones y enviamos datos a nuestro servidor hasta el momento lo habíamos hecho con el formato url encoded que simplemente nos permite pasar texto nombre es precio imagen y la imagen lo habíamos estado manejando como un texto precisamente que era una dirección de url pero para subir archivos como tal yo necesito otro tipo de formulario que sería el formdata el cual me permite manejar tanto texto como archivo así que es así como vamos a pasar pero este tipo de formdata no es como no es reconocido por defecto por express ya que nosotros hemos publicado que vamos a trabajar con url code y para que se nos habilite la opción para subir archivos y reconocer parámetros desde el formdata pues es que necesitamos este módulo de express como el file upload también hay algunos otros como puede ser multer que lo que hace es subir el archivo pero el problema con ulter es que primero sube el archivo y luego recién lo puedes procesar cosa que si tienes algún error con los demás datos tendrías que eliminar otra vez la imagen o sobre escribirla y sería todo un lío así que para evitarnos eso con express file upload simplemente subimos el archivo lo renombramos y una vez que validamos que todos los datos están correctos pues simplemente procedemos a abordarlo muy bien una vez que ya hemos declarado su uso como middleware en el app.ts lo que sigue es verificar si realmente nos ha llegado algo y para eso nos vamos a ir a dos a su documentación nos vamos a la nos vamos buscamos npm en el navegador entramos a la primera respuesta y aquí es donde están todos los paquetes de node y precisamente buscamos el que necesitamos que sería el express file upload sale el primer resultado si buscamos su documentación por aquí tenemos algunos ejemplos tiene un ejemplo en github y bueno aquí nos dice que hemos declarado el file upload precisamente como middleware donde declaramos el app luego esto se opera a base en principio se opera en la petición pero como nosotros estamos dividiendo nuestra petición por partes es decir que en el app sólo manejamos un rutador y en las rutas manejamos un controlador pues tenemos que hacer todo este procedimiento dentro del controlador como tal vamos a copiar un poco de su código para hacerlo un poco más rápido bueno lo primero que nos pide es verificar si el archivo que estamos solicitando realmente se subió el servidor y para eso pues simplemente consultamos si te dice la petición le ha llegado algún archivo o algún parámetro tipo file que es lo que reconoce el file of stress luego verificamos si este si este objeto file no está vacío y si de ser así entonces enviamos un error pero esta respuesta de error la voy a reemplazar con la respuesta de error que ya solemos manejar le decimos return rest status 400 que es un error de parte del usuario donde decimos que debe subir un archivo una imagen para especificarle qué tipo de archivo va a ser también perfecto y una vez que validamos que esto esté bien entonces recién podemos asignar el archivo que nos llegue a una variable pero la variable que está llegando no se va a llamar sample files no se va a llamar según el nombre que nosotros le damos en este caso va a ser imagen así que cambiar sample file por imagen y listo ya lo tendría aquí ahora también nos dice que lo que se puede hacer y es precisamente para lo que sirve el express file upload es que podamos mover este archivo ya directamente guardarlo y cómo podemos guardarlo pues simplemente decimos agarramos la variable que hemos declarado que en este caso sería imagen y utilizamos su procedimiento o una función propia que tiene que es la moop dentro del cual le pasamos los parámetros una strain con la dirección donde queremos guardar nuestro archivo y una función o un callback donde pasamos un error muy bien pero aquí nos está saliendo un error y es porque el tipado de typescript me está refiriendo no está reconociendo el tipo de archivo que es por defecto y como esto se está enviando por una petición no lo va a reconocer a menos que tengamos una interfaz pero ya que no queremos crear tantas interfaces ni tampoco hacer un poco más largo la descripción de la imagen y que sólo vamos a tener el nombre ya pues simplemente voy a decir que es un tipo en y para que no tenga problemas el error también la específico que va a ser un de tipo en y porque no esté reconociendo que esto realmente devuelve un error y tal perfecto entonces lo que nos toca hacer ahora es empezar a armar la estructura que va a tener precisamente esta dirección donde es que lo vamos a guardar y qué pasa si es que esta carpeta realmente no existe y para eso en primera instancia no voy a declarar una variable llamada file name porque recuerden que al momento de guardar yo el nombre del archivo en la base de datos precisamente sólo voy a guardar una string no voy a guardar un archivo y además voy a comprobar que este archivo sea de tipo imagen y que sea de imágenes que puedo procesar tal como png jpg o gif así que le digo if imagen punto mime type si esta es igual a imagen slash png y voy a copiar para comprobar los otros parámetros o esta imagen es igual a jpg o esta imagen es igual a gif entonces recién puedo empezar a procesar de lo contrario pues ahora sí podría decirle que hay un error en el cual le voy a decir pues retarán y bueno puedo utilizar esta de aquí que ya tenemos codificada donde le digo status force y le digo tipo de archivo el archivo no es una imagen no es una imagen muy bien para bueno ya que tengo el final entonces voy a copiar este procedimiento de mover dentro de mi validación pero antes tengo que especificar la ruta que es donde voy a guardar este archivo y también tengo que modificar su extensión y el nombre que le voy a dar empecemos por lo que viene siendo la ruta así que voy a crear una constante que le voy a llamar pad y a base de templos literales le voy a especificar que todo esto se va a abordar en una carpeta llamada uploads muy bien y además voy a agarrar el procedimiento por el cual se esté guardando que en este caso sería products siendo simplemente red.base url ya este red.base url me va a devolver precisamente el último la dirección uri luego de la url que en este caso sería products así que luego del red base url ya tengo en teoría la carpeta donde quiero guardar ahora lo que necesito es la extensión y para eso le digo voy a declararme a otra constante que le voy a llamar file extension igual con templos literales bueno no necesito templos literales ya que lo voy a extraer directamente de la imagen y para eso lo tengo que hacer imagen.mimetype y le voy a decir split y le voy a pasar un array muy bien que estoy haciendo aquí cuando yo obtengo esta imagen pues esta imagen tiene un tributo llamado mimetype que viene por defecto con un parámetro llamado imagen slash y el tipo de imagen puede ser png jpg o gif entonces lo que yo le estoy diciendo aquí es que de este parámetro mimetype lo separe en un array donde en primera instancia en el parámetro 0 va a estar imagen y en el segundo parámetro va a estar el tipo de imagen como tal así es como puedo obtener directamente el tipo de imagen listo ahora tendremos que preocuparnos por el nombre como tal y bueno ya declarado aquí el filename simplemente lo vuelvo a reutilizar le digo filename va a ser igual y entonces en este punto es donde empezamos a utilizar el uuid el uuid es un módulo que me permite generar números aleatorios que prácticamente son irrepetibles con lo cual nos vamos a asegurar que el nombre de nuestra imagen sea único en cada cada vez que nosotros volvemos a subir o cargar el archivo y además te voy a concatenar la extensión file extension perfecto pero tengo que importar antes el uuid y para hacerlo tiene una manera un poco extraña y muy personalizada de importar para que funcione con typescript sobre todo le digo import y entre corchetes le digo p4 as uuid b4 from uuid y así es como no nos va a generar problemas porque de lo contrario por lo general siempre suelta errores al momento de compilar y tal listo ya tenemos el pad ya tenemos el nombre del archivo ahora lo que nos falta es pues precisamente moverlo y para eso quitamos esta dirección de string y le especificamos con un template literal igual y le decimos que lo guarde en el pad que yo he construido dentro del pad voy a guardarle con el nombre del archivo que le he especificado esto como template literal con el signo del dólar y ya perfecto también voy a hacer un manejo de error aquí voy a copiarme este de aquí y le digo si la respuesta es positiva o digo si he escribido un error al momento de enviar digo un status 500 error al guardar imagen y le paso el error que hemos obtenido no voy a enviar nada ninguna respuesta todavía por aquí simplemente voy a validarlo y bueno que esto también lo tengo que volver a síncrono así que digo que espere a que primero se guarde para seguir siguiendo con los demás código perfecto ahora que ya tengo guardado pues antes que nada tengo que verificar si este archivo está creado podríamos crearlo y simplemente crear una nueva carpeta de upload dentro de la carpeta products y tal pero para eso es que me ha instalado el el módulo de efe 6 efe es extra así que también voy a hacer que esto sea síncrono y simplemente se lo importa diciendo fs fs a ver no tengo instalado sí pues a ver voy a importar le digo import fs from fs extra perfecto ahora ya lo puedo utilizar aquí digo fs punto que lo que hace es verificar si realmente va a existir este path que yo estoy especificando ahora si es que este path no existiera el fs extra se va a encargar de creármelo por mí cosa que ya podamos guardar sin ningún problema el archivo perfecto otra de las validaciones que tengo que hacer es que al principio bueno esto ya está guardado y tal el archivo no es una imagen y perfecto ahora pero como decíamos no sé no es buena idea que de buenas a primeras guarde la imagen ya no que primero tenemos que realizar las validaciones por lo cual sería buena idea antes que nada validar que en efecto hemos subido la imagen y eso lo tenemos hasta aquí pero luego ya tenemos que empezar a validar el producto recibe y cosas así por ejemplo aquí si he recibido el producto y si estoy pudiendo guardar entonces voy a hacer que todo este procedimiento que he hecho vaya luego de validar los datos como tal aquí es donde valido que los datos estén completos luego subo recién el archivo y especifico un nombre de archivo y una vez que termine esta validación y no me lanza errores pues es momento de guardar ese archivo pero antes tengo que asignarle al nuevo producto que estoy creando que es producto simplemente aquí le asignó el valor de la imagen con el file name he creado más arriba file name listo y ahora sí puede guardarlos en el problema y lo va a guardar con el nuevo nombre de archivo que voy a especificar del archivo que guardado perfecto revisamos una vez más qué es lo que estamos haciendo en primera instancia aquí lo que estamos haciendo es validar la imagen validar que recibimos la imagen una vez que tenemos la imagen cargamos la imagen en una variable luego recibimos los datos del producto pero aquí hay un detalle que es que nosotros estamos diciendo que necesariamente el dato del producto que reciba tiene que ser menor a 3 así que cuando nosotros pasamos aquí según el tipo de formulario llamado form data cuando pasamos ciertos datos esto de formulario se pasa en dos partes una donde sólo te indica el texto y otra donde sólo te indica los archivos que estás subiendo por lo cual si aquí creo un producto básico simplemente me va a reconocer como si estuviera subiendo sólo el nombre y el precio y la imagen lo va a reconocer por separado entonces aquí ya simplemente le tendría que decir que tiene que tener dos parámetros textuales que sería el nombre y el precio y el tercero ya me va a llegar por él por la imagen por los files bueno luego de que validamos eso entonces recién creamos una un nombre de imagen y para darle el nombre pues entonces verificamos si es un tipo de imagen aceptada luego asignamos una pata una dirección donde vamos a guardar esta imagen luego le asignamos la extensión creamos el nombre con una variable aleatoria y la extensión nos aseguramos de que este pad exista y una vez que tenemos eso entonces simplemente enviamos guardamos y ya y una vez que ya tenemos guardado el archivo entonces asignamos al nuevo producto que estamos creando el nombre de la imagen que sería file name y una vez teniendo todo eso entonces recién procedemos a guardar el archivo como tal bueno entonces vamos a probar si esto verdaderamente funciona bueno como decía cuando tenemos que guardar un producto un archivo y tal no podemos utilizar el x www formwarel encoded porque no nos permite enviar archivos tenemos que utilizar formdata así que aquí yo me voy a crear un nuevo archivo ah bueno antes antes de todo tenemos que ver si nuestro servidor se está ejecutando y si me dice que sí muy bien voy a ponerle torta de prueba voy a eliminar esto y bueno para especificar que vas a crear un archivo simplemente te creas el número del campo y en este costadito puedes elegir si vas a ser de tipo texto o de tipo file yo le pongo de tipo file y ya te sale esta casilla para seleccionar un archivo en este caso yo tengo unas fotos de tortas en mi escritorio puedo copiar aquí y le asigno un precio que voy a hacer el mismo voy a ponerle enviar y me dice ok true producto creado ingredientes no le paso ingredientes tengo su idea torta de prueba precio y aquí está nos envía el tipo de archivo y además el nombre con un nombre más propio para nuestra API porque si podemos ver aquí el nombre del archivo es redpeldetkeiko 3917737 y tal pero en cambio aquí ya tiene otro nombre ahora verificamos si en efecto se ha creado la carpeta de uploads y si se ha creado la carpeta de uploads y la carpeta de products donde está el archivo que yo he subido perfecto ahora si volvemos a nuestro postman y listamos todos los todas las tortas que tenemos todos los productos nos vamos a la última y en efecto me he creado la torta de prueba con el nuevo archivo con el nombre del nuevo archivo y listo eso sería simplemente todo en cuanto a crear un nuevo archivo ahora pues tenemos que realizar el mismo procedimiento para otros procedimientos como ser el update y el delete ya que cuando actualizo un archivo tal vez también le estoy pasando un archivo tipo file y si es que lo encuentra entonces tendría que actualizarlo o reemplazar el uno para el otro y también tenemos que hacer lo mismo en el delete ya que cuando eliminamos un producto también tendría que eliminarse el archivo de ese producto entonces comencemos para actualizar un producto y verificar si realmente me está llegando una imagen pues como decía la petición me llega en dos partes aparte la imagen y aparte los datos en texto por lo cual aquí si verifica que no he subido nada de texto pues simplemente le va a terminar la petición y va a decirme no no hay nada que actualizar sin reconocerme en la imagen que pueda tener aquí entonces aquí voy a hacer voy a utilizar este esta función que tenemos para verificar si ha llegado imágenes la copio me voy a atravesar la actualización de productos y aquí le digo si no te ha llegado ningún parámetro en el rec body y también si no te ha llegado ningún archivo entonces simplemente dices nada que actualizar pero de lo contrario entonces continuamos con esto y para empezar tenemos que ubicar el id del producto ubicamos el id del producto y aquí es donde tenemos que empezar a operar y bueno pues ya que sabemos que en parte ya tenemos este archivo pues tenemos que asignarlo como tal voy a dividir la pantalla en dos para tener un poco más de espacio y poder copiar tranquilamente el código aquí tengo el create product y tengo mi create product y muy bien lo que tengo que hacer es que luego de que concateno el archivo el producto que he encontrado en mi base de datos con el producto que estoy recibiendo pues entonces tengo que procesar las imágenes y para eso simplemente copia esta imagen esta función y la pego nada más y ya entonces primero tengo que encontrar la imagen y saber dónde está y aquí nos dice que podríamos crear una constante image bueno una variable image que nos puede devolver la imagen como tal la pegamos aquí y ya aquí nos sale un error y es porque nos dice que esta imagen puede que sea indefinida y es porque tendríamos que ponerla justo debajo de la validación que estamos realizando aquí pero también podríamos simplemente copiar esa imagen indefinida y asignarle directamente un null poniendo un signo de admiración al lado de el parámetro que yo estoy requiriendo de mi petición que sería FALSE muy bien ahora puedo crear el producto pero antes de crear el nuevo producto voy a hacer una validación y te digo le digo entonces si el tipo de imagen es de las admitidas como el png y el jpg o el gif entonces lo que procedemos es precisamente lo que hacíamos antes no creamos la constante path entonces especificamos dónde se va a dar el archivo obtenemos su extensión y nos tenemos y le tenemos que asignar un file name pero este file name lo vamos a crear dentro de esta validación ya y una vez que lo tenemos aquí pues tenemos que decirle para ver si se ha creado en efecto el archivo y luego lo que tenemos que hacer es guardarla como aquí arriba perfecto ahora tenemos que hacer un paso más aquí que va a ser diferente a los otros donde tenemos que decirle que agarre la antigua imagen y lo elimine para eso hacemos un await fs.remove y le mandamos el path junto con el nombre del archivo pero este nombre del archivo no va a ser precisamente el nuevo sino va a ser el que ya teníamos en el producto que estamos actualizando que se llama new product en su valor de imagen perfecto ahora una vez que tenemos esto eliminado recién podríamos asignarle el nuevo valor de la imagen que le vamos a poner es decir el nuevo producto punto image va a ser igual al nombre del archivo que ha creado al file name y esta otra validación ya no es necesaria porque en caso de que no haya hecho este procedimiento o que no haya encontrado una imagen pues simplemente va a continuar con su camino y no va a actualizar nada muy bien voy a separar esto un poco voy a bajar esto más aquí y listo ya tendremos la función que actualiza la imagen pues vamos a probarla primero verificamos que aquí solo tenemos una imagen es una torta de red velvet luego pues voy a tener este id y voy a pasar este id a la actualización recuerden que es con el método pod y aquí también hay otro detalle que también tenemos que pasar este tipo de imágenes por el tipo de form data no por el web en scottet así que voy a habilitar la casilla de imagen voy a seleccionar mi archivo y digamos que yo quiero que sea esta torta de cumpleaños le envío y me dice ok true producto actualizado old product no tiene ingredientes id de torta de prueba y esta era la imagen anterior podemos ver que son E9D6 y esta es la nueva imagen que son 59EA así que si nos vamos aquí a nuestro código vemos que antes teníamos la torta de red velvet pero ahora ya tenemos una torta de cumpleaños y solo tenemos un archivo con lo cual nuestra actualización ha sido exitosa ahora un pequeño detalle también sería que mantengamos el nombre del archivo que ya tenemos especificado solo que tendríamos que cambiarle la extensión en caso de que en un principio hayamos subido un archivo tipo png y ahora tenemos un archivo tipo jpg y bueno para hacer eso pues tendríamos que en vez de crear un nuevo nombre de archivo como tal tendremos que obtener la extensión del archivo archivo junto con su nombre así que vamos a hacer algo así primero nos obtenemos su extensión pero ya no vamos a obtener la del mini type sino vamos a obtener lo de new product que recuerden que es el producto resultante concatenado de los productos de los datos recibidos con los productos que ya había con los datos del producto que ya había donde le digo imagen entonces le digo un split pero esto va a ser un punto porque si revisamos aquí los datos de la imagen tenemos el código como tal y lo separa un punto ok muy bien en este punto entonces va a crear un nuevo vector separado con el nombre del archivo y espacio el producto activo la extensión así que lo que necesito aquí es la extensión muy bien ahora el nombre del archivo simplemente va a ser el file extension pero ya en su primera parte es decir va a ser el file extension pero ya en la versión 2 bueno podemos comprar todo esto para tener un poco más de seguridad y le decimos lo mismo entonces del mismo del valor de la imagen del mismo producto puedes dividirlo separarlo por el punto en el parámetro 0 vas a tener el nombre de la imagen y en el parámetro 1 vas a tener su extensión muy bien entonces aquí también podremos concatenarlo utilizando templates literales como hacíamos aquí en el momento de crear el archivo entonces esto le voy a volver un template literal y le digo corchetes signo de dólar y ya está aquí tengo que darle un punto para agregar la extensión y le digo extensión file extension perfecto entonces vamos a conseguir el mismo nombre del archivo pero le vamos a cambiar la extensión sobre todo para en un futuro no tendré que hacer peticiones a otras partes y tal y muy bien me aseguro que el pad está correcto le envío a través del filename remuevo el pad del producto y luego lo guardo entonces esto ya tendría que hacerlo aquí arriba una vez que cambio el archivo y ya tengo el nuevo nombre pues tendría que eliminar la imagen primero luego bueno primero asegurarme que haga la imagen el archivo el archivo el pad donde voy a guardar la imagen luego elimino el archivo y finalmente lo guardo pero ya con el nuevo archivo con la nueva extensión sobre todo y finalmente reemplazo el producto image por el antiguo archivo a ver entonces probamos en este punto tenemos una imagen que va a ser el 59EAAA es una torta de cumpleaños entonces yo le voy a enviar otra imagen pero tendría que mantener el mismo archivo digamos esta redpelv envío y me dice producto actualizado ha mantenido el nombre ha mantenido el formato vamos a ver si y en efecto sorpresa aquí tenemos el archivo con el mismo nombre posiblemente puede ser otra o la misma extensión no hay problema pero que cambia la imagen y eso está genial eso está muy genial y listo ya tenemos actualizado ahora lo que nos queda es eliminar así que vamos a cerrar todo esto y nos vamos a la parte de delete product y bueno que tendríamos que hacer aquí pues tendríamos que hacer algo similar a lo que hicimos en update product y decirle que simplemente agarre el nombre de la imagen y lo elimine si es que existe así que bueno como sabemos en el find by id and delete nos va a devolver el producto que vamos a eliminar bueno el producto ya eliminado de la base de datos así que una vez que lo elimine lo único que nosotros tenemos que hacer es enviarle el path vamos a copiar de aquí el path luego le tenemos que decir fs remove await fs remove como habíamos hecho aquí arriba justo como lo hemos hecho aquí arriba ya esperamos a que lo elimine pero no va a ser del nuevo producto sino va a ser de este producto que estoy recibiendo en esta calva que sería el product deleted ahora como ya no lo está reconociendo como tal simplemente podemos poner que sea de tipo any y listo product deleted y tal ahora esto lo tengo que volver a síncrono y ya está entonces vamos a ver si en verdad esto funciona nos vamos a nuestro postman nos vamos al delete me voy a copiar el id que necesito y lo pego aquí el id y le envío y me dice error cannot delete products tal cosa ok 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 vamos a ver cuál es el error vamos a asegurarnos que nuestras rutas estén completas ah ya aquí me faltaba estoy haciendo algunas pruebas y luego rogo sin querer el delete esto es elimina un producto no va a ser de tipo delete y ya esto no es update si no es delete lo guardo y ahora sí vuelvo a probar lo envío y me dice ok producto eliminado aquí tengo su id aquí tengo la tarta de prueba y el nombre del archivo si voy a mi código y busco que si tengo algo en product pues ya no tengo y en efecto eliminado la imagen ahora sí vuelvo a listar todos mis productos pues veo que ya no tengamos torta torta de prueba voy a eliminar también la de cumpleaños no es porque me cae mal listo producto eliminado vuelvo a listar y ya no tengo nada y no tengo ningún error en consola muy bien excelente entonces así es como podremos hacer el manejo de las imágenes para subir archivos mediante el servidor ahora pues voy a crearme algún producto completo y también de paso vemos que esto está un poco desordenado así que voy a crear una nueva colección para guardar todas mis peticiones y que mis datos se guarden nos vamos a postman ponemos en create new collection y yo le voy a poner bakery store 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 api en la descripción le voy a decir que es una colección que guarda todas las peticiones realizadas a bakery store api voy a darle crear vamos a ver dónde está mi bakery store tengo varias bakery stores listo aquí está lo voy a poner como favorita y listo entonces aquí puedo empezar a guardar todo lo que viene haciendo mis peticiones y como tal y bueno ya que lo ya que voy a hacer más peticiones en el futuro sobre otros modelos de datos sería bueno crearme carpetas de modelos de datos en este caso clic aquí en los tres puntitos y me creo una nueva carpeta a la cual le voy a llamar peticiones sobre el modelo de productos lo voy a crear y listo lo tengo guardado entonces empecemos por el get esta es la petición get que realizamos para listar todos los productos entonces simplemente le digo guardar y asigno un nombre que va a ser de listar productos y selecciono donde lo voy a guardar vector store en la carpeta product save product listo ya puedo cerrar esto ahora con esto creaba nuevos productos pero este está configurado para trabajar con el el encoded así que ya no me sigue voy a borrar y sigo esta es la que me interesaba para crear nuevos productos que ya está especificado con el body en form data aquí tengo todos los parámetros habitados digamos entonces esto lo voy a guardar le voy a decir crear producto y bueno lo guardo en la misma carpeta de productos y ya y listo ya lo tengo guardado este put actualizado pero este es el viejo que tenía el word encoded simplemente lo cierro y voy a utilizar este nuevo que ya está trabajando con el form data voy a evitar todo esto y ya lo guardo y le digo actualizar producto lo guardo en la misma carpeta y listo ahora este lo que sí era obtener un producto por ID así que le digo obtener producto en la misma carpeta perfecto y esto lo que hace es eliminar y esto no es de la petición listo este me faltaba que es el de eliminar producto listo listo lo guardamos y ya está ahora pues vamos a ver si funciona listo los productos y listo todo guardado sin tener tantas pestañas abiertas y tal por último voy a crear una nueva tortita me voy al body y ya saben en form data le pongo el nombre de tipo texto que va a ser torta de cumpleaños luego eliminó esto les especificó que va a ser de tipo archivo el campo image selecciona una imagen aquí está el comentario de cumpleaños y ya el precio pues aquí está la descripción y el tiempo de orden ahora esta es una diferencia grande que hay con respecto al otro tipo de word encoded que es que nosotros para crear este array de ingredientes le pesábamos el valor de ingredientes seguido de dos colchetes pero lo que nosotros queremos pasar es simplemente decirle ingredients y este modo de pasar los datos de form data ya simplemente si ves que hay datos repetidos lo mete todo en un array así que no nos vamos a tener que preocupar por este tipo de datos como en el otro especificarle que tipo de dato es y tal entonces enviamos la petición y nos dice producto creado aquí están los ingredientes estos tenemos aquí el ID torta de cumpleaños el precio una pequeña descripción y la imagen que ya está modificada nos vamos otra vez a nuestra API vemos en la carpeta of plots que tenemos la torta de cumpleaños perfecto ahora pues vamos a ver si lo lista listamos y al final nos tarde la torta de cumpleaños vamos a listarla por su ID para tener todos sus datos y aquí está la torta de cumpleaños y tal ahora vamos a actualizarla para ver si todo está andando bien body pues no quiero actualizar su imagen sino que tal vez quiero actualizar su descripción o su precio digamos que ahora está en oferta y ahora es de 100 ahora vale 130 pesos envío espera espera y voilà aquí hemos encontrado un error si vemos nos dice que tenemos un error donde nos dice que no puede leer la propiedad de imagen de nulo hacemos clic en el archivo para ver qué error podemos tener aquí y ya la tenemos justo aquí perfecto muy bien entonces qué está pasando si nos vamos a nuestros controladores vemos que aquí hemos hecho una validación correcta al decir que si bien puede haber texto o si bien puede haber imagen pero en este caso ya no hay imagen entonces aquí tendríamos que ver una manera de obtener esta imagen en caso de que no haya nada en caso precisamente de que sea undefined y la opción puede ser bien repetir un poco más de código y decirle aquí a ver lo mismo que le decíamos en crear producto ya pero tendremos que entregar una validación ok entonces vamos a crear una validación más a la cual le vamos a decir sí y le pasamos todo este parámetro y le decimos sí si existe un regfile o bueno en este caso se volvería un i este regfiles no es distinto de cero no está vacío entonces recién procede a todo esto que hemos hecho aquí listo así nos aseguraríamos que todo está bien esto lo vamos a volver de tipo tons porque ya no lo estamos reasignando le decimos entonces obtener esa imagen de tal y si no entonces simplemente no va a hacer nada ahora sí guardamos y volvemos a intentar esta vez nos dice producto actualizado antes la torta costaba 150 pesos ahora cuesta 130 volvemos a obtener el producto para ver si es así y en efecto muy bien excelente y yo creo que con esto bueno nos faltan ciertos detalles para empezar el hecho también de que necesitamos que esta imagen se muestre porque porque cuando nosotros devolvemos un producto o una lista de productos lo que obtenemos es igual nombres de imagen pero yo no voy a poner digamos en el buscador el nombre de la imagen pegarlo aquí en el localhost no voy a obtener nada entonces lo siguiente lo que vamos a hacer es ver cómo podemos mostrar esta imagen y cómo podemos también decirle a nuestro cliente en qué dirección está de acorde al servidor que estemos manejando porque bien nosotros podríamos decir aquí que simplemente se concatene ya directamente a la dirección de url pero puede que tú hayas hecho estas pruebas en tu máquina local y al momento de subirla al servidor esta dirección se va a abordar como localhost portal3000 slash products slash la imagen pero lo que nosotros queremos es que se reconozcan con cualquier servidor así que tenemos que realizar una nueva ruta para eso que maneje precisamente cómo vamos a mostrar las imágenes y hacerla general ya que también vamos a tener imágenes en los usuarios y luego otro detalle que está empezando a incomodar es que tenemos ya mucho código para una sola petición si revisamos ya tenemos alrededor de 200 líneas de código y tenemos mucho pero mucho código repetido así que lo que podemos hacer es empezar a modularizar un poco mejor esto y utilizar ciertas funciones que estamos reutilizando pero ya como funciones externas para que sean accesibles desde cualquier lugar así que en la siguiente vamos a ver cómo va a mostrar estas imágenes que hemos subido desde cualquier lugar y en la siguiente yo creo que ya modularizamos un poco el código para no hacernos tanto liar eso sería todo por el día de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo chau 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 chau